¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles una pequeña librería que diseñé para controlar el módulo de conversión analógica a digital con la cual cuenta el microcontrolador 18F4550, que es el PIC que tenemos aquí, que es el PIC con el que siempre trabajo. Bueno, esto ha pedido de un suscriptor, el cual me pidió que le ayudara a crear una librería con la cual se pueda controlar más de una entrada analógica utilizando este microcontrolador. Bueno, para este ejemplo he podido utilizar dos potenciómetros, pero se me ocurrió utilizar este pequeño joystick. Este joystick, bueno, ustedes van a encontrar bastante información sobre él en internet. Incluso hay bastantes proyectos en los cuales se ha utilizado utilizando Arduino. Pero yo lo he querido utilizar con el PIC para mostrarles cómo es que funciona esta librería que he diseñado. Bueno, es una librería bien sencilla. Sí, lo básico que debemos saber es que este joystick está compuesto de dos potenciómetros. He podido conectar directamente dos potenciómetros en el protoboard y de allí como entradas analógicas al PIC. Pero para ahorrarme esas conexiones y utilizar esos dos potenciómetros, he preferido utilizar el joystick que está aquí. Entonces, cada vez que yo me desplace en los ejes X y Y mediante el joystick, voy a mandarle señales analógicas al microcontrolador. Este las va a decodificar y me va a mostrar en la pantalla LCD posiciones. Una posición en X y una posición en Y. Recordemos que la resolución del PIC para el conversor analógico digital es de 10 bits. Eso quiere decir que nosotros podemos mostrar valores de 0 a 1023. O sea, 1024 posiciones o 1024 bits de resolución. Bueno, entonces cada vez que yo mueva el joystick, apreciamos cómo varía la posición en vertical y en horizontal. En X y en Y. Bueno, entonces estamos haciendo uso de dos entradas analógicas, como les había comentado. Y lo importante de este video es mostrarles la librería que he diseñado. Como siempre, estoy utilizando el software, el IDE de MPLABX, utilizando el compilador XC8. Pero como pueden ver, la librería está funcionando adecuadamente, ya que me puedo deslizar en cualquier posición con el joystick. Y sus valores de posición se están mostrando en la pantalla LCD. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar la programación. De todas formas, les voy a dejar el código en la descripción del video, si es que ustedes quieren implementar este circuito. Cabe resaltar que estoy utilizando las entradas analógicas 0 y 1 del microcontrolador, que corresponden a los pines RA0 y RA1 de este PIC. Entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente la librería en el IDE de MPLABX. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB, y este es el código principal o el programa principal para poder controlar dos entradas analógicas. Como les había dicho, lo importante de este video era mostrarles la librería que he diseñado para poder utilizar dos o más entradas analógicas en simultáneo. En realidad, no es en simultáneo, sino que vamos a hacer una secuencia poli. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar. En este caso, el 18F4550. Seguidamente, estoy incluyendo la librería STDINT. Esta librería me va a permitir trabajar con variables enteras de valores de 8, 16, 32 y hasta 64 bits. Luego, estoy utilizando o incluyendo la librería STDIO. Esta para poder enviar cadena de caracteres o variables y que estas se muestren en la pantalla LCD 16x2. También estoy incluyendo este archivo de cabecera, el cual es configuración de bits. Simplemente aquí estoy configurando que voy a trabajar con un cristal externo de alta velocidad, high frequency. Adicionalmente, estoy deshabilitando el watchdog timer y también estoy deshabilitando el powerup timer. Luego, estoy incluyendo también el archivo de cabecera de la librería LCD, que es el que está aquí abajo. Recordemos que ya les había enseñado cómo utilizar la librería LCD que había diseñado para trabajar con la pantalla LCD 16x2, utilizando el PIC 18F4550. En este instante, les voy a dejar una tarjeta para que puedan ver el video en el cual hablo sobre esta pantalla LCD y su librería. Lo más importante aquí, entonces, es la librería ADC, que es la librería que he diseñado para poder utilizar el módulo ADC sin necesidad de estar escribiendo siempre toda la programación de los registros del módulo ADC. Entonces, simplemente ustedes copian esta librería en sus proyectos y así se van a evitar estar programando demasiado. Bueno, estoy trabajando con un cristal externo de alta velocidad, como les había dicho, de 8 MHz. Luego, estoy declarando un buffer para el LCD de 20 posiciones. Podría ser de 16 posiciones porque, en realidad, nuestra pantalla LCD es de 16x2, 16 columnas en todo caso. Luego, estoy generando dos variables de tipo entero de 16 bits para X y para Y. Estas variables son las que van a recepcionar el valor del conversor analógico digital. ¿Y por qué son de 16 bits? Porque recordemos que el conversor analógico digital tiene 10 bits de resolución. Esto quiere decir que cuenta desde el 0 al 1023, 1024 posiciones o 1024 bits de resolución. Por eso es que estamos utilizando una variable de tipo entero de 16 bits. Porque no tenemos variables o no podemos declarar variables de 10 bits. Por eso declaro una de 16. Luego, entramos a la función principal, en la cual lo primero que estoy haciendo es configurar el puerto D como puerto de salida. Y es aquí donde vamos a conectar los pines de la pantalla LCD. Seguidamente, estoy configurando como entradas a los pines RA0 y RA1. Y es en estos pines RA0 que vamos a conectar la entrada analógica 0. Y vamos a configurar también el pin RA1 como entrada analógica porque vamos a utilizar el canal analógico 1. Bueno, esta es la parte más importante porque mediante la función ADC INIT nosotros vamos a inicializar el módulo del conversor analógico digital del microcontrolador 18F4550. Pero apreciemos que entre paréntesis nosotros tenemos que agregarle ciertos parámetros o ciertos valores para que esta función pueda configurar nuestro módulo. Ahora vamos a ver con más detalle qué valores son los que tenemos que ingresar aquí. Sí, pero seguimos con el código. Seguidamente tenemos que inicializar nuestra librería LCD. Esto mediante la sintaxis LCD-INIT. Como les había dicho, ya les he hablado de este video en un video en el cual hablo de la pantalla LCD. Valga la redundancia. Luego nos vamos a colocar en la fila 1, columna 1 de la pantalla LCD y vamos a mostrar la cadena de caracteres ADC Joystick. Sí, luego nos vamos a colocar en la fila 2, columna 1 y vamos a mostrar la cadena de caracteres que es mi canal Jorge APC. Vamos a hacer un pequeño retardo de un segundo, un delay y seguidamente vamos a pasar al bucle infinito mediante el while true o while 1. Ya en el bucle infinito, lo primero que vamos a hacer mediante la función leer-canal ADC es saber con cuál de los canales vamos a trabajar. Inicialmente voy a seleccionar el canal 0. Esto quiere decir que vamos a trabajar con la entrada analógica 0. Esta función nos va a retornar el valor de la conversión analógica digital y la vamos a almacenar dentro de la variable X que habíamos declarado al inicio del programa. Luego, mediante la función Spring LCD Buffer, vamos a mostrar en la pantalla LCD la cadena de caracteres posición X y le vamos a dar un valor decimal con cuatro ceros y vamos a representar o mostrar el valor de la variable X. Como vamos a hacer esto, nos vamos a posicionar o vamos a posicionar el cursor de la pantalla LCD en la fila 1, columna 1 y el valor del buffer, el cual está almacenado, o mejor dicho, el cual ha almacenado ya el valor de X, va a mostrarse en la pantalla LCD mediante la instrucción LCD-PATC. Vamos a esperar después 50 milisegundos. Lo mismo vamos a hacer con el canal 1. Ya hemos dicho que la función leer canal ADC va a recepcionar el valor o va a retornar el valor de la conversión analógica digital y la va a almacenar en la variable Y de 16 bits. Hacemos lo mismo, vamos a colocar la cadena de caracteres posición Y, vamos a darle un valor decimal con cuatro ceros y vamos a mostrar o vamos a cargar el valor de Y en buffer, en el buffer LCD. Entonces, vamos a colocar el cursor en la fila 2, columna 1 y vamos a mostrar el valor del buffer, que en este momento está cargado con el valor de Y y lo vamos a mostrar en la pantalla LCD mediante la sintaxis o instrucción LCD-PATC. Vamos a esperar otros 50 milisegundos y volvemos al bucle infinito, ya que esto se va a repetir indefinidamente. Entonces, esa sería toda la programación principal. Lo importante aquí era la librería ADC, que es la que tenemos aquí. Bueno, entonces, esta es la librería ADC. Como siempre, yo les voy a dejar tanto la librería LCD como la librería ADC en la descripción del video para que ustedes puedan descargarla e implementar los proyectos o códigos que ustedes vean conveniente. En fin, lo primero que tenemos que hacer es declarar las funciones. Vamos a utilizar dos funciones, ya les había dicho. La primera es la función ADC init y la segunda función es leer canal ADC. Esas son las dos únicas funciones que tiene esta librería, para lo cual hemos creado los archivos de cabecera correspondientes. Aquí está el archivo de cabecera, el cual nos va a hablar sobre estas dos funciones. Que es la función ADC init y la función leer canal ADC. La función ADC init no retorna nada, pues simplemente vamos a configurar los registros del módulo analógico a digital. Mientras que la función leer canal ADC sí va a retornar un valor de 16 bits. ¿Qué es lo que va a retornar en realidad? En realidad, los registros address height y address low. Recordemos que en los registros address height y address low se van a almacenar o se almacena el valor de 10 bits después de la conversión. Este es el valor que vamos a retornar y estamos almacenando en las variables x y y. Y tenemos que ingresarle con qué canal vamos a trabajar. En este caso nosotros vamos a trabajar primero con el canal 0 para x y con el canal 1 para y. Entonces regresemos a la función ADC init. Como primer parámetro, estamos viendo que ADC init necesita un valor, una variable de 8 bits, la cual se llama entrada analógica. Entonces, esta entrada analógica va a cargar su valor dentro del registro ADCON1, específicamente en los bits PCFG. ¿Y para qué me sirve configurar los registros PCFG? Si nosotros vemos el datasheet de este microcontrolador, vamos a apreciar que podemos configurar de diferente manera las entradas analógicas y digitales. Esto lo hacemos con el registro ADCON1. Como nosotros vamos a trabajar con las dos primeras entradas analógicas, que son las dos que están aquí, para el canal analógico 0 y el canal analógico 1, tenemos que configurar estas dos primeras entradas como analógicas y el resto como digitales. Eso lo hacemos o lo logramos configurando los bits PCFG con el valor de 1, 1, 0, 1. Este valor está en binario y equivale al valor 13 en decimal. Entonces nosotros simplemente vamos a cargar con un 13 el valor de entradas analógicas y con eso le estaríamos indicando al registro ADCON1, que solamente vamos a trabajar con las dos primeras entradas analógicas y es por eso que en el programa principal, si apreciamos aquí en la sintaxis ADC-INIX, el primer parámetro que hemos cargado con entradas analógicas es 13 en decimal, que me va a permitir, como ya había dicho, configurar los dos primeros pines del puerto A como entradas analógicas. ¿Sí? Listo. Seguidamente, como segundo parámetro tenemos el voltaje de referencia, ya que es un valor de 8 bits. ¿Sí? Ahora, estamos aquí. Recordemos que el conversor analógico digital me da dos opciones para trabajar con voltajes de referencia. La primera opción es poder trabajar con el voltaje de alimentación del microcontrolador. ¿Sí? Esto quiere decir que el rango de las entradas analógicas puede ir de 0 a 5 voltios, ya que voy a trabajar con tierra y con el positivo de alimentación. ¿Sí? Pero adicionalmente yo puedo o podemos añadir, mediante dos pines externos del PIC, los voltajes de referencia que pueden ser valores menores a 5 voltios. No sé, pueden ser 3.3 voltios, 2 voltios, hasta 1 voltio. ¿Para qué conseguimos esto? Al utilizar voltajes de referencia más pequeños, vamos a incrementar la resolución de nuestro conversor analógico digital. Esto quiere decir que vamos a hacer más precisa la lectura del sensor analógico que vayamos a utilizar. ¿Sí? Para esto debemos configurar el registro ADCON1, específicamente los bits VCFG. ¿Sí? Como son dos opciones, si es que yo configuro los bits VCFG1 y VCFG0 con los valores de 1 y 1, estaría utilizando las entradas de referencia de pines externos. ¿Sí? Entonces el voltaje de referencia negativo tendría que colocarlo en el pin analógico 2. ¿Sí? Y el voltaje de referencia positivo tendría que colocarlo en el pin analógico 3. ¿Ya? Entonces, 1 y 1 en binario es lo mismo que poner 3 en decimal. Entonces yo voy a cargar, o podría cargar, si es que quiero trabajar con voltajes de referencia externos, tendría que cargar el valor de 3 a mi librería. ¿Sí? En vez de VRF pondría 3. Pero en este caso yo voy a trabajar con los voltajes de alimentación del PIC, que son de 0 a 5 voltios. Y para eso tengo que colocar los bits VCFG1 y VCFG0 con los valores de 0 en binario, 0 y 0. Pero 0 a 0 en binario es lo mismo que colocar un solo 0 en decimal. ¿Sí? Y de esta manera le estoy indicando al registro ADCON1 que voy a trabajar con los voltajes de referencia de 0 a 5 voltios. Y es por eso que en vez de colocar, mejor dicho, en el segundo parámetro de la función, yo estoy colocando un 0. Y eso me indica que voy a trabajar con los voltajes de referencia de alimentación. Seguimos. Listo. Luego tenemos que trabajar con el reloj del conversor analógico digital. Para trabajar con el reloj del conversor analógico digital, que es el tercer parámetro, nosotros tenemos que saber qué es un TAT. Un TAT, ¿sí? Es el valor que necesita el conversor analógico digital. Mejor dicho, el conversor analógico digital necesita de 11 TAT para poder realizar la conversión completa. ¿Sí? De la entrada analógica y codificarla a su respectivo valor digital. ¿Sí? En pocas palabras, el datasheet me dice que el valor de un TAT tiene que ser mayor a 0.7 para el microcontrolador 18F4550. Entonces, para poder configurar el valor del TAT y que este sea superior a 0.7 microsegundos, nosotros tenemos que calcular este tiempo. ¿Sí? Pero debemos hacer de que este tiempo sea lo más pequeño posible o lo más corto posible, en todo caso, lo más cercano posible a 0.7 microsegundos, pero que este mismo valor no sea menor que 0.7 microsegundos. Eso quiere decir que podríamos trabajar con tiempos de 0.8 microsegundos, 0.9 y hasta 1 microsegundo, que serían valores ideales. Esto lo hacemos configurando el registro ADCON2, específicamente los bits ADCS. ¿Sí? Entonces, el datasheet nos da esta lista de opciones. Yo lo he puesto en orden del 0 al 7. Entonces, tenemos 8 opciones para poder elegir el TAT que se acerque más al tiempo de 0.7 microsegundos. Entonces, ¿cómo hallamos el TAT? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el periodo del oscilador, ya sea por 2, por 8, por 32, por la frecuencia del oscilador interno del microcontrolador. Podemos también multiplicarlo por 4. ¿Sí? Este periodo es el periodo del oscilador externo. ¿Sí? Por 4. El interno es el que está aquí, que es el RC. ¿Sí? También podemos multiplicar este periodo del oscilador externo por 16, o también lo podemos multiplicar por 64. Y aquí volvemos a repetir y podemos utilizar el oscilador interno del microcontrolador. ¿Sí? Lo importante aquí es que nos acerquemos mucho al tiempo de 0.7 microsegundos. Como yo estoy trabajando con una frecuencia de oscilador externo de 8 MHz, ¿Sí? Esto es lo mismo que decir 0.125 microsegundos. Ese sería el periodo. ¿Sí? Ya sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, si yo multiplico mi periodo, que es de 0.125 microsegundos, por 8, ¿Sí? En este caso, por 8, eso me va a dar un tiempo de 1 microsegundo. Y está muy bien, pues, porque les había dicho que me tenía que acercar bastante a 0.7 microsegundos. Y con un microsegundo estaríamos bien. Entonces, si yo voy a multiplicarlo por 8, tendría que utilizar los bits ADCS, ¿Sí? Con el valor de 001, ¿Sí? En binario. Y este es su equivalente en decimal, es 1. Entonces, al clock lo cargo con 1. Si regresamos al programa principal, vemos que cargué con 1 al valor del clock, ¿Sí? Para hallar el TAT de un microsegundo. Listo. Ahora. Continuamos. Luego, estoy utilizando la variable ADQT, ¿Sí? Esta ADQT es la variable que me va a permitir calcular el tiempo de adquisición, ¿Sí? El datasheet del microcontrolador nos dice que este tiempo de adquisición tiene que ser mayor a 2.45 microsegundos, ¿Sí? Para poder acercarnos a este valor de 2.5 microsegundos, perdón, 2.45 microsegundos, El datasheet nos da opciones, ¿Sí? En realidad nos da 8 opciones. Estas 8 opciones nos dicen que tenemos que multiplicar el TAT que ya habíamos calculado aquí anteriormente, que para nosotros es de un microsegundo, por estos valores que nos da. Ya sea por 0, por 2, por 4, por 6, por 8, por 12, por 16 y por 20, ¿Sí? En este caso, si es que yo estoy trabajando con un TAT de un microsegundo, Lo lógico es que lo multiplicase por 2, pero si lo multiplico por 2, por 2, perdón, voy a obtener 2 microsegundos y yo necesito como mínimo 2.45 microsegundos. Por ende, el más cercano es multiplicarlo por 4 para obtener 4 microsegundos, que sería casi el doble, ¿Sí? De este valor de 2.45, pero es el valor que se acerca más, así que voy a trabajar con un TAT multiplicado por 4. Y para eso tengo que configurar los bits ACQT del registro ADCON2, ¿Sí? Con el valor en binario de 0, 1, 0, pero 0, 1, 0 en decimal es igual a colocar 2. Y es por eso que en el programa principal yo le he puesto el valor de 2, ¿Sí? Que está aquí. Y eso estaría muy bien. Seguimos con la librería, ¿Sí? Y luego tenemos que ingresar el valor de la justificación. Recordemos que el conversor analógico digital tiene una resolución de 10 bits, como ya les había dicho, ¿Sí? Estos 10 bits se pueden configurar mediante dos registros, que son los registros, o mejor dicho, se graban después de haber realizado la conversión analógica digital, estos valores en dos registros, que son el address height y el address low, ¿Sí? Yo puedo acomodar los 8 bits menos significativos en el registro address high, y los dos más significativos address, perdón, al revés. Podría colocar los 8 bits menos significativos en el registro address low, y los dos más significativos en address high. O colocar los 8 bits más significativos en el registro address high, y los dos menos significativos, o, sí, los dos bits menos significativos en el registro address low. Entonces yo podría hacer una justificación tanto a la derecha o a la izquierda, esto lo hago o lo hacemos utilizando los bits ADFM del registro ADCON2, si nosotros colocamos el bit ADFM a cero estaríamos utilizando una justificación a la izquierda y si es que colocamos este bit a uno vamos a hacer la justificación a la derecha, en este caso yo quiero la justificación a la derecha, así que debo cargar el valor de justificación con el valor de uno y si vamos al programa principal efectivamente lo he cargado con el valor de uno, eso quiere decir que la justificación va a ser a la derecha, listo y por último la variable estado me va a indicar si es que voy a arrancar o inicializar el conversor analógico digital o lo voy a dejar deshabilitado, entonces estado va a tener dos valores, uno para habilitar el conversor analógico digital y cero para deshabilitarlo, en este caso yo lo voy a cargar con cero, el valor de ADOM, ADOM es el ADOM, mejor dicho es el que me va a permitir habilitar o deshabilitar el conversor analógico digital, esto está dentro del registro ADCON0, inicialmente yo quiero que esté deshabilitado para que no me gaste mucha energía y de esa manera ahorrar un poco de energía si es que vamos a conectar nuestro PIC a una batería y solamente se habilite cuando vayamos a hacer la conversión analógica digital o cuando vayamos a inicializar la conversión en todo caso, y es por eso que yo voy a cargar inicialmente el valor del conversor analógico digital como deshabilitado, o sea con cero, listo, eso sería todo en cuanto a la función de inicialización, y la segunda función que teníamos era la función de lectura del canal analógico digital, como les había comentado, esta función va a retornar los registros ADDRESS HIGH y ADDRESS LOW, que son los registros donde se va a almacenar el valor de la conversión analógica digital que tiene 10 bits de resolución, por ende vamos a retornar una variable de 16 bits, esta variable de 16 bits que vamos a retornar le estamos dando el nombre de ADC, ahora es aquí dentro de esta función donde también vamos a decidir con cual de los canales analógicos vamos a trabajar, entonces nosotros tenemos que ingresar o cargar nuestra función con un valor, estos valores pueden ir de 0 a 12, ya que recordemos que el conversor analógico digital para el microcontrolador 18F4550 cuenta con 13 entradas analógicas, las cuales están multiplexadas, ojo no quiere decir que cada una de las entradas analógicas tenga su conversor analógico digital, lo único que tenemos que hacer es una multiplexación, porque en realidad solo cuenta este microcontrolador con un solo conversor analógico a digital, bueno, si vamos al programa principal, vemos que aquí en el bucle infinito primero habíamos cargado la función leer canal ADC con el valor de 0, eso quiere decir que vamos a trabajar con el canal 0 como les había comentado ya, entonces es el valor que le estamos cargando aquí, entonces el canal es 0, al utilizar el canal 0 estamos utilizando la entrada analógica 0, seguidamente es aquí donde vamos a habilitar el conversor analógico digital, ya aquí si necesitamos habilitar el conversor analógico digital porque vamos a hacer la conversión, y seguidamente mediante el bit go done del registro ADC con 1 nosotros vamos a inicializar la conversión, una cosa es habilitar el conversor y otra cosa es arrancar o inicializar el conversor, entonces con ADON habilitamos el conversor y con GOV-DON inicializamos la conversión, entonces inicializamos la conversión y mientras que este bit se encuentre en 1, eso quiere decir que todavía estamos dentro del tiempo de adquisición y el tiempo de conversión, no debemos hacer nada porque ya hemos configurado estos tiempos, debemos esperar, vamos a esperar mediante un bucle Y, después de que haya terminado el tiempo de conversión automáticamente el bit go done se va a poner a 0, después que se pone a 0 nosotros tenemos que también deshabilitar el conversor analógico digital, ¿para qué? para seguir ahorrando energía y después de eso vamos a cargar los registros address height y address low dentro del registro ADC, ¿por qué? porque ese es el valor que nosotros vamos a retornar de la función y eso sería todo y es así como funciona esta librería, bueno espero haberme hecho entender, en todo caso si no me han entendido ya les he dicho les voy a dejar la programación en la descripción del video y también las librerías por si ustedes quieren utilizarlas más adelante, bueno espero que este video les haya servido y que les sirva la librería que he utilizado para que ustedes puedan implementar sus proyectos o aplicaciones, no se olviden de suscribirse al canal, dejar comentarios y compartir este video para que así yo pueda hacer videos de mejor calidad y con nuevos temas, muchas gracias. Gracias.